Ey, ¿qué pasó? Frente infame 2008, ¿o no? Yeray, ¿dónde se arma siempre? El Callejón sin salida, el Callejón sin salida, el Callejón sin salida, el Callejón sin salida. Voy a descubrir la verdad de las verdades, señoras y señores, esto no es cuestión de edades, amistades, amistades, animales, a finales, ya le vale, dale a fondo, pa' que no se cale. Soltura, prueba mi locura, mueva su cintura, hoy no queda roca pura, el corte te consuela y aunque huela dinamita a la mitad, de mi vitamina, vita en el tatami, escamita. Mira como juego con las rimas, primas rapeando, yo no espero, quiero almíbar, saboreo la derrota, victorioso, amizoso, dumita, soy gracioso, pero sé tratar con seriedad. Retratar para tratar, trato de trotar, triturar, quiero truncar, trincar tu titular. La verdad de las verdades es que no sé lo que hablo, cuando empiezo a desvariar y pa' variar siempre me empalmo, cuando tengo que besar los labios de tu coño y caigo en un profundo bienestar, no voy a hacerte daño. Demasiado ya sufrí como pastalos, recordando extasiado, yo me vi todo borracho, destrozando juicios y problemas alrededor me están locando, pero tengo un salvavidas, el Gijón que estoy sudando. Juda, duda, si te la pongo dura, calentura a mi altura, nadie me censura, jura que tu cultura es esta, muchos lo dudan, acudan a esta mierda cabrones que vengo de él. El callejón sin salida, el callejón sin salida, el callejón sin salida, el callejón sin salida. La verdad de las verdades, no sé lo que hablo, pero sé que de un callejón sin salida siempre salgo, voy a describir la verdad de las verdades, Frente Infame 2008, estamos sonando grande. Lo haremos rápido para que logres acordarte, como aquel sábado que salí y llegué a mi casa un martes, darte con el arte, destrozarte tu look fashion, estos infames te parten como un KO de Tyson. ¿Cómo puedes venir aquí buscando problemas? Pero si nacen y dos días que desavías mis temas, no me temas, y aunque lo hagas no me crezco, quiero que me des tu respeto porque creo que lo merezco. Si en días no aparezco, no te desesperes, porque sé que al final mala hierba nunca muere. No esperes a que me preocupe por ti, ya hace mucho tiempo que mi alma dejó de sentir. Así que aquí llena y te finís, a veces no te ayuda ni tu propia familia. Es así, el día a día a mí me estresa, de tanta fiesta ya voy a acabar loco en la cabeza. En una nube espesa quiso llevarme al cielo y darle el placer a algunos de verme tirado en el suelo. No tengo consuelo, pero saco ideas únicas, yo que tú me callaba y dejaba de hacer música. Rubrica tu culo y pa' sacar un disco chupa, no venderás ni uno, te veré por ahí viviendo de okupa. Disfruta mientras puedas porque hoy eres feliz y mañana estás en una tumba comido por una lombriz. Pero seguiremos aquí, haremos esto de por vida, conexión en el barrio chino con el callejón sin salida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!